Shubaduwa, 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 shubaduwa Somos listos para compensar con esta loca cafetería Hasta el límite de la intención Pero se le habla con la tecla de revolución Venga, sale, vámonos Ya vamos a compensar con esta loca cafetería Acá voir un á악amibut, acávatuwa, acávatuwa, uh, ya vamos a compensar con esta loca cafetería Acá voir un á악amibut, acávatuwa, acávatuwa, uh, y nadie puede faltar Shubaduwa, 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 ahotamibut, acávatuwa, shubaduwa, shubaduwa, changinglada ¡Gracias! 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 Yo me mofié ¡Magino! ¡Algo! Algo está pasando en este estudio porque se cortó la música Pero se voló, ¡sí! ¿Sabes qué? Hay unos sentidos chocarreros ¡Ay, Yuli! ¡Adiós, Panchona! ¡Adiós, Panchona! Ven acá, ven acá Ven acá Baby, ya llegó Yuli Ya te puedo decir Que se quite el vestido ¿Se puede saber, mamacita de mi vida? ¿Por qué no ha venido usted a decirme Que estoy esperando un momento? Porque no me han invitado No, 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 espéreme Usted es la obligación de venir aquí a decir ¿Sabes qué? Vas a ser abuelo Y no ha venido usted ¿Vas a ser abuelo? ¡Ay! Maito Maito, ya no puedo olvidar ¿Pero dónde lo trae, Maito? ¿Las botas o dónde? ¡Qué bonita la nueva bebé! ¿Cuánto tiempo tiene? Tres meses ¿Tres meses? Sí Tres ¿Qué bruto? Yo tengo dos años y mira No, se me hace que como tres, Maito Oye, muchas felicidades Muchas gracias Gracias a todos ustedes A todos los que me escribieron Que se preocupan por mí No, ya sabes Los quiero mucho Yo también te queremos mucho, mamacito En mi corazón Y bebé también En serio, en serio ¿Ya sabes qué es? No, hasta el otro mes Les voy a avisar ¿Y si vas a querer saber? Sí, ¿a qué no sabes? ¡Nombre! Sí, voy para los regalitos ¡Nombre! 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 Pero todavía no saben Ni panza tiene A ver, te van a adivinar Pásenme una cadenita Así que lo trae atrás, Moito ¿Sabes qué? Esto es niña ¿Es niña? ¿Por qué? Porque automáticamente ya perdiste cintura, mamacito Nunca he tenido ¿En serio? Nunca he tenido ¿En serio? Nunca he tenido Y todavía estamos esperando la carrera Se lo di, perdóname Se lo di ¡Discúlpame! Y la niña ya tiene 12 años ¡Dios, la culo! Fíjate Ve preparando el monedio Que venga Irma para decirle Para embarrarte tu carota Que yo le di su Moisés ¡Va! ¡Dale, colegio! No puede deshacer ¿Qué? Yo que tú preparaba ahí el Moisés ¿Eh? Yo que tú ya preparaba el Moisés ¿Qué? Es niña ¿Estás seguro? Está grabándose ¿Qué? Ya se grabó Se lo digo Hoy Estás haciendo ilusiones a su esposo A su familia A su mamá Hoy, 8 de mayo del 2015 Siendo Siendo las 4.37 Todo lo que dices es lo contrario ¿Qué te hace? Julie Me va a dar una niña preciosa Si no es niña Yo pagaré Si no es niña Es niño Si no es niña Pues no precisamente Porque si no es niña No es niño No, ya va Va a ser Jerry Imagínate Entre Mayito El tuyo El tuyo va a ser niño Porque tiene la panza picuda No, no Eso pasa Es otra cosa Lo mire ese elefantito ¿Qué dijiste grosera? No señor Que quería ir al baño Felicidades de vida Gordo Te quiero mucho Muchas gracias Aquí voy a estar Como está tu mami ¿Todo bien? Ya está de pan Gordo Él es famoso Y somos sus fans Y tiene una serie muy importante Cosa que tú no tienes ¿Cómo no? Pero perdóname Yo tengo un programa unitario De hace nueve años Mamacita Muy importante ¿Cuál? ¿Tú lo apareces en este? Ah, mi programa Usted sale conmigo Mira Su programa Usted sale conmigo Oiga Fíjate lo que hacen las espinillas Enloquece a la gente Le va a salir un bebé por ahí ¿Ah? Es que por aquí van a ser un hijo Ya nada más Tienen las invitaciones de la boda Y ya Se creen mucho Ya nada más Porque si Se van a casar Por fin Por fin Caray Se van a casar Ya se siente Adiós No, no, no No, no Oye, Mayito Es una sorpresa Es una sorpresa Es una sorpresa No te pongas celoso Además Acuérdate tú Tú tienes a tu Sotelo Señor 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 Dí 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 Dice el pelón Que tenía una pregunta Que si era cierto Lo del capítulo No, no Es cierto Oye, es cierto Saco azul Se me hace que sí Ahorita preguntamos Trae una duda de guión, Mayito Gordo 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 Te llamabas Juanito Ramírez Ahí ¿Qué pasó? Yuli Ya, sí le hacemos Yuli ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué feo, chihuahua Yuli nos da rating Hay que dejarla Por eso Pero no te vas mamacita Que se quede aquí No, no No tanto No hay que ir Tú de las noches Dás rating Tiene que cuidarse Por el bebé Sí, no, ya El bebé La bebé Una vez estábamos Brindando eso Allá en Tampico No recuérdate Estas cosas No se recuerdan Agarrarla No se puede recordarla Mayito Qué bruto, mano A ver Claro que sí Déjeme presentar A la sorpresa ¿Cómo no? Ay, no Y ellos son Los peceritos No